La educación sin memoria Me gustaría leeros una frase que creo que recoge el sentido íntegro del foro esta tarde. La hace un antropólogo catalán y dice así Una educación sin memoria no puede tampoco construir el futuro porque no hay anticipación sin rememoración. Yo había leído el cómic Maus, retrato de un superviviente, no sé si alguien lo conocerá. El autor es Ard Spielman y relata la experiencia de su padre como superviviente del campo de concentración de Auschwitz. Una de sus características más novedosas es la forma de representar a sus personajes, que lo hace en forma de especies de animales. Los judíos son ratones, los alemanes se representan en forma de gatos, los polacos en forma de cerdos. Todo el mundo tiene que conocer obligatoriamente esta parte de la historia. Y es aquí cuando yo me empiezo a reflexionar qué hago, cómo le explico esto a mi alumnado. De tal forma que le genere una actitud crítica, reflexiva, ante cualquier tipo de discriminación e intolerancia. Escribid qué es para vosotros el holocausto. La importancia de sentirlo como una mancha en la propia historia. Esos conocimientos que vosotros tenéis, ¿de dónde proceden? Nadie me ha dicho que lo haya estudiado en el colegio o en el instituto. ¿Creéis que se hace necesaria la enseñanza del holocausto en nuestros colegios? Siguen estudiando como cuando estudiamos nosotros. Te quiero decir, todo pasa de pasada. Todo es no para aprender unos valores ni un no. Todo es ni analizarlo, ni reflexionarlo. ¿Qué tipo de metodología tendríamos que utilizar? Una más participativa, más activa, más de investigación, más dinámica, más experimentada. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías a la hora de enseñar el holocausto? Yo pienso que es un recurso que hay que tener en cuenta porque a ellos les gusta y está la orden del día. Porque no es un recurso a tener en cuenta, pero ese recurso sin la palabra. No nos podemos olvidar de eso. La palabra puede estar muy bien, pero las tecnologías, que son las que están influyendo en el alumnado, están también ahí. Y sobre todo, para el tema del holocausto, mi propuesta lo desarrollo a través de investigación. El docente pasa a un segundo plano. Es el alumnado quien pasa a primero. ¿Qué os lleváis del foro de hoy? Yo he puesto la necesidad de volver a mirar mi pasado para cambiar el futuro, haciéndolo desde el corazón. Yo la importancia de tener en cuenta al que aprende como centro de la aprendizaje. Que valore de forma positiva el contacto y el diálogo con personas de todos los ámbitos, es decir, las relaciones humanas. Quiero finalizar con una viñeta de Mafalda que dice así. Comprensión y respeto, eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie.